Esta mañana sí que he hecho, yo, bueno, no puedo decir, es, y lo comentaba con Cristóbal, es el silencio, la tranquilidad, la relajación que venir aquí, bueno, y es de verdad, es privilegiado, es decir, desde el sitio donde está, es una verdad maravilla, y sé que es obra de usted. No, 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 o tiene mucho que ver. Y además tiene dos libros editados, que fue iniciativa de la sociedad, del Club de González Canada, Un Osor Mitológico, además, usted solicitar a una persona que tengo por aquí, que es el Osor Mitológico, es verdad, me iba a meter ahora con el de Biología. Tenemos que, que tenemos a Matías Rebasa, ¿no? Sí. Este profesional, este señor está en toda la búsqueda, ¿no? Sí, el director de... Y quedó sorprendido, ¿no? Sí. Quedó muy sorprendido cuando estuvo una temna, ¿no? Que Cristóbal fue así. Correcto. Yo tenía contacto con él quizás en 2012 para plantearle la idea de hacernos un inventario de todos los pájaros y aves que pasan aquí a lo largo del año, y al principio, bueno, sé que era un poco sorprendido, pero durante las visitas que nos hizo durante un año, al final estaba más sorprendido con la gran variedad de especies de aves diferentes que pasan a lo largo del año por un campo de golf, y su conclusión ha sido que es lógico por la diversa fauna y naturaleza que tenemos en un campo de golf. No, es una verdad maravilla. Yo esta mañana he tenido la suerte de, al venir temprano, pues ves la actividad a nivel de aves que había, ¿no? Porque todavía no se despiertan, empiezan a buscar la comida, empiezan a entrar, y la verdad es que me he quedado sorprendido. Tenga en cuenta que aquí no se caja, es decir, nos dejamos en paz, todos nos molestan. Al lado del mar, con lo cual tenemos varias especies, había, he visto una gueta pescadora, he tenido la gran suerte de verla esta mañana, y bueno, una verdad maravilla. Posiblemente, sí, y sin cambiar de tema, una de las personas que esté más tiempo al campo, Borja, buenos días. Borja, buenos días. Oye, ¿cómo consigues que seas una alfombra? Bueno, hacemos lo que podemos. No, lo que podemos no, hay mucho más de lo que podemos, porque es una verdad maravilla, ¿no? Es, eh, tú llevas desde el... Yo llevo desde el... Desde antes de... Prácticamente desde que se movió la primera piedra. La primera piedra, sí. O sea que hablo del año 99. Con lo cual, ¿te conoces un poquito el campo? Me conozco un poco, sí. Un poco el campo, sí. Todavía jugando en cuentos rincones que no había estado nunca. Nunca había, nunca había. Es que cuando pierdes la bola... Exactamente, seguramente. Cuando pierdes la bola, dices, oh. Sí, sí, sí. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué trabajo? ¿Qué, qué...? Pues mira, el trabajo de Greenkeeper es un trabajo que es muy sacrificado en algunos momentos, sobre todo en verano, pero también muy gratificante. Claro, en verano tenéis un... A lo que nos gusta a todos, que es el sol, solo los campos no es tanto. Sí, cuando vienes en verano por la entrada de abajo y ves todos los barcos ahí fondeados, bañándose y hace calor y tienen que estar aquí. Pero, bueno, sin duda es un lugar privilegiado para trabajar, ¿no? Aparte de la profesión en sí mía, pues este sitio es una maravilla. Claro, porque además el mantenimiento lleva unos años de procesos, evidentemente, muy laborales. Y si tenemos que mitificar un poco de que sois los primeros que respetáis todo, desde que los abonos, si es que empleáis, si el agua... Bueno, está claro que la gente tiene un concepto bastante equivocado de lo que conlleva el mantenimiento del campo. A empezar se utilizan fertilizantes de liberación lenta, que no producen ningún tipo de elixiviación en el suelo. Utilizamos el mínimo imprescindible de productos fitosanitarios, que además a día de hoy están súper restringidos. Por lo cual, pues lo que se trata es de promover la salud de la planta, para que sea la propia planta que se pueda defender contra las plagas. Y para eso, pues sí se utilizan muchos productos biológicos, biostimulantes, que hacen que la planta sea más fuerte. De hecho, nosotros aquí en Aucanada, los fungicidas, es que prácticamente no tenemos necesidad de utilizar. Que es una de las cosas que la gente más solía usar. ¿Cuál es la parte más difícil? La parte más difícil es el tema del riego, sin duda. Lo más difícil es aportar la cantidad necesaria de agua en cada metro cuadrado del campo. Ni más ni menos. Imagino que el tipo de agua también. Bueno, eso podemos hacer otro programa, yo creo. Hemos hablado ya. Y Mallorca más todavía. Se puede decir, porque nosotros, por ejemplo, la mayoría de los campos tienen contratos, concesiones del agua, donde las depuradoras municipales se comprometen a suministrar agua técnicamente adecuada para el riego de gol. Y, lamentablemente, y tengo que decirlo, el agua llega de la depuradora. Por lo tanto, no llega siempre de pura. Por lo tanto, no llega en las condiciones. No llega en las condiciones. Muchos campos están obligados o se han visto obligados a instalar plantas de osmosis para darle un tratamiento posterior para que el agua sea apto para... Es uno de los temas que se va a proponer ahora, exactamente. En el tema de inversiones, sobre todo. Nosotros empezamos a regar el campo en el 2001 con un agua. Bueno, para que os hagáis una idea, el agua de mar tiene una salinidad, un índice de salinidad, que uno de los parámetros con los cuales se mide es la conductividad eléctrica, que es la cantidad de electricidad que puede pasar a través del agua. Cuanto más sal, pues más conductividad. La conductividad del agua de mar es 54.000 microsiemens. Pues nosotros empezamos a regar el campo con agua de 15.000. Una botella de agua mineral tiene 300, más o menos, para que tengas una idea. En el 2008 se decidió instalar en el 2005 una planta de osmosis porque los árboles estaban muriendo y, en fin, se estaba acumulando sal en ciertas zonas del campo hasta perder el césped. El problema es que el agua de la depuradora, con los años, ha ido viniendo en peores condiciones. Ya no solo la desalineada ha mejorado, pero de sólidos en suspensión cada vez ha ido a peor. Debido a que cada vez hay más turistas, hay más población. Hay más consumo. Y la depuradora recibe un caudal muy superior para el que está preparada. Entonces, por fin, ahora mismo, están actuando, haciendo la ampliación. Y, si todo va bien, esperamos que en algún momento de este verano esté terminada la reforma y puedan tratar el volumen de agua que les llegue. Entonces, eso va a provocar que nos llegue el agua, al menos, limpia, para poder utilizar nuestra máquina de osmosis, que ahora mismo no la podemos usar porque el agua viene demasiado sucia. La mesa y París cerrando ya el turno de Alcanada y este especial que tenemos hoy aquí. Incorporamos a la mesa María Teresa del Sposhop. Buenos días. Buenos días. John, profesor de golf. Buenos días. Vamos a hablar un poquito con vosotros. Y antes de empezar con vosotros, nos habíamos dejado algo con Borja. Borja, me habías dicho que querías comentar algo cuando cerrábamos la intervención anterior. Sí, bueno, respecto al tema del riego, o mejor dicho, del consumo de agua de los campos de golf, me gustaría hacer un apunte porque yo creo que la opinión pública opina que en los campos de golf malgastamos el agua y que nos vamos a terminar el agua de España, ¿no? Bueno, y aparte de que el agua que usamos procede de la depuradora, en la mayoría de los campos, en Baleares seguro, y en Andalucía también, y yo creo que en el resto de España también. Esto es lo que hemos comentado algo que lo pienso disfrutar ahora. El tema es que está calculado que se riegan 10.000 hectáreas de campos de golf en toda España, que es una superficie comparada con, pues, por supuesto, con agricultura, jardines públicos y demás, que es insignificante. Y además de eso, no solo el volumen de agua que se usa, sino de qué manera se usa. Y es que todos los campos de golf, unos más, unos menos, disponen de unos sistemas de riego muy sofisticados, con, se utilizan sensores de humedad, se están permanentemente midiendo el porcentaje de humedad en el suelo para ver si hay que regar, si no hay que regar. Vivimos pendientes del parte meteorológico, a ver si voy a poder aguantar un día más sin regar porque va a llover, estamos conectados con el teléfono. En fin, que el agua se utiliza de una manera muy sostenible, cosa que no sucede en otros sectores. Es común que venga a trabajar por la mañana y me encuentre que está regando y todos los jardines públicos del pueblo están regando porque no están pendientes como estamos nosotros los grinquitos siempre en el tema del agua. Entonces, solamente para que la gente se quite esa idea de la cabeza que es que los campos de golf son un enemigo porque nos vamos a acabar el agua. Una última pregunta, Borja, por mi parte contigo. Aproximadamente, ¿cuánta gente estáis trabajando diariamente dentro del campo de golf? ¿Lo que es tu equipo, digamos? Bueno, mi equipo en la temporada que yo llamo de crecimiento, que es desde más o menos marzo a noviembre, somos 24 en el equipo. De los cuales, trabajando en el campo mismo, digamos, cortando césped y otro tipo de operaciones, son unos 14. Hay dos jardineros fijos en Casa Club para tema de jardinería, hay dos mecánicos, hay dos de servicio técnico, asistente, operario de riego, en fin. Hay mucha más gente aparte de los que están en el campo. Entonces, vamos a ver.